Usted lo ha establecido en el protocolo de entendimiento, esta es una condición que ha sido más, por lo menos mi participación ha sido impuesta, pero vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo posible por que nuestra participación sea de la mejor manera. Uno de los principales temas que se podrían abordar es la implementación del transporte territorial, de lo que se ha venido estudiando también en la legislatura. Sí, en definitiva es, diría yo, el plan central al que tenemos que darle seguimiento y ojalá en la comisión se vayan conociendo los detalles sobre las diferentes fases y el seguimiento que hay que darle a la efectividad del mismo y si no está siendo efectivo, qué cambios se pueden hacer para que mejore la situación de seguridad en nuestro país. ¿Cuántas propuestas en cuanto a seguridad? En el caso mío, que esta seguridad, que esta comisión ha sido impuesta y que realmente no es un área de mi experticia previamente, pues nos compete a nosotros y a mi persona en particular, como partido, prepararnos. Y yo sí considero que, en cuanto a la oportunidad de presentar propuestas, dada la forma en cómo ha venido trabajando esta asamblea, desde su instalación el día sábado anterior, me parece que va a ser bastante cuesta arriba, dado que el modo de trabajar es, digamos, el modo aplanador. Por tanto, yo creo que nuestro rol de control y seguimiento va a ser fundamental, pero me anticipo a que la mayoría de iniciativas surjan del Ejecutivo, ya que dentro del ámbito del legislador, hasta ahora, empieza el trabajo de comisiones y yo creo que tardarán unos días más para que vayan acomodándose las cosas. ¿Espera que se dé la apertura del diálogo dentro de la comisión? Para responder primero, el caballero, estoy en las comisiones de seguridad, de salud y de juventud y deporte. ¿Y cuáles había elegido usted en principio? ¿Cuáles creó usted importante? Cuando por primera vez se me entrega el protocolo de entendimiento el día sábado, por la noche, estas son las comisiones que ya se habían designado, pero el memorándum me facultó o me solicitó que enviara una carta directiva para tomarse en cuenta en qué comisiones quería estar. Yo propuse la comisión de Hacienda y de comisión política, dado que tanto el reglamento interior como la lógica establecen de que todos los partidos políticos debiesen conformar la comisión política. En ese caso, nuestro partido ha sido excluido y las demás comisiones fueron impuestas. ¿Espera que haya apertura del diálogo en esta comisión, a pesar de que la mayoría tiene nuevas ideas? De nosotros contarán con la mejor disposición para dialogar y para hacer el trabajo que corresponde a la Asamblea Legislativa, por supuesto. Sí, las comisiones nosotros hemos respetado y vamos a seguir respetando la voluntad del pueblo salvadoreño y en la Asamblea Legislativa es en los principios de proporcionalidad y de pluralidad. Y bajo esos principios, pues es lo que se han decidido las comisiones, las que se decidieron en el protocolo. Las cosas en las comisiones así quedaron y ese fue el acuerdo en el que llegamos. Yo entiendo que ellos no van a estar tal vez en todo de acuerdo, pero bueno, nosotros venimos aquí a respetar la voluntad del pueblo salvadoreño y no para estar cumpliendo los gustos de cada uno de ellos. ¡Gracias!